The Godfather, el padrino Koda, la muerte de Michael Corleone es una nueva versión del padrino parte 3 estrenada en 2020 y que quería comentar ya que bueno las reviews de las primeras, bueno las primeras, las tres películas del padrino pues están en el canal como no puede ser de otra manera os recomiendo que las veáis, hay lista de reproducción pero no comenté en su día el corte de Coppola de la tercera película, quiero aclarar una cosa muy rápidamente, esto no es otra película ¿vale? es decir, sí pero no, no podéis ir a IMDB buscar el padrino Koda, la muerte de Michael Corleone y darle un 7, ni un 9, ni un 2 porque no existe, esto es un cat especial, un recat, un director's cat como lo queráis llamar del padrino parte 3 ¿de acuerdo? es una versión de esa película no es como la Liga de la Justicia y la Liga de la Justicia de Zack Snyder que son dos películas distintas porque eminentemente son dos películas distintas, tenéis review de ambas en el canal, review más sincera, os guste o no os guste lo que opino en el caso de esto no hay una diferencia tan abismal como para que sean consideradas películas diferentes ¿de acuerdo? aún así está comercializada en Blu-ray si no me equivoco y se puede comprar esta versión o se puede ver por ahí de forma individual diferente a la trilogía canónica del padrino, a la oficial bueno pues la película la verdad es que merece bastante la pena, cambia bastantes cosas pero no las suficientes como para decir insisto que es otra película esto es para fans, es decir, tienes que ser muy friki del padrino para verte las tres películas y después de verte la tercera verte la muerte de Michael Corleone para compararlas, etcétera, etcétera, yo lo he hecho, la verdad, aparte de ver todo con comentarios del director, etcétera, etcétera porque me gusta mucho y eso que la tercera es la que menos me gusta por motivos lógicos pero siempre la defiendo mucho también tenéis la review, me parece una película muy infravalorada, casi todo el mundo está de acuerdo en que es una gran película pero yo la elevo a gran gran película, gran 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 no, eso ya solo la 1 y la 2 pero esta película no es solo buena sino que es muy buena la tercera parte y por cierto, esta nueva versión también incluye, porque hay muchas escenas que son iguales una escena que no sé si lo comenté esto en el vídeo de la parte 3 que me gusta especialmente es la de Andy García liquidando a los matones que van a cargarse a la chica y tal y a él mismo y me gusta mucho esa escena pero es que además la tengo especial cariño particularmente porque hice un trabajo sobre ella que me fue muy bien y la tengo cariño por ese trabajo que tuve que hacer analizándola y bueno, pues efectivamente sigue aquí, ¿no? Por ejemplo, cambios de esta película, que la película empieza con una escena que en la versión original la de la parte 3, está situada más allá de la media hora, creo que casi los 40 minutos de película que es la de Michael Corleone hablando con el sacerdote, ¿no? o lo que sea el puesto este de la iglesia que está allí, hablando con él, intentando pues bueno, diferentes cuestiones le están hablando de cosas, ¿vale? y hay otros cambios muy interesantes como el final, el propio final, el específico hay algunos cambios en los que se eliminan algunos momentos importantes, etc. Es interesante la nueva versión, a mí me parece más que curiosa, sin duda una extraordinaria película y por supuesto merece la pena, faltaba más lo que pasa que claro, estamos hablando de que al final esta película no tiene, como digo, condición de película propia que luego a lo mejor en el futuro pues empieza a considerársela como otra película pero yo no veo tantas diferencias, lo que pasa que son diferencias que un director al final las agradece que se ha podido convertir en un producto más cercano a lo que se quería en un principio Coppola siempre negó el interés de hacer una tercera parte, para él la parte 1 y la parte 2 eran lo que quería hacer primero la parte 1 y luego dijo, ostras, pues hay más historia, vamos a hacer la parte 2 pero la parte 3 nunca quiso hacerla, tuvieron que esperar casi 20 años para convencerle el estudio Paramount y dijo, hazla ya, vale, el coda, la muerte de Michael Corleone perdona, no, el padrino parte 3, final de trilogía, o sea, muchísimo más comercial pero claro, al final es muy diferente a las dos primeras películas que son distintas entre sí, pero son películas del padrino la 3 es un poco ya como un epílogo más que una tercera entrega porque ya han pasado muchos años, es distinta, cambia mucho y por eso el hecho de que se llame en esta ocasión coda, la muerte de Michael Corleone que no es que muera en la película, durante el metraje está ahí, es el protagonista pero es otro tipo de muerte, no es lo que pasó en la segunda parte le dejó tan muerto por dentro, vaya, que aquí estamos en una coda de su vida como llega a acabar siendo lo que es al final, una persona que ha pasado por muchas cosas en la vida y que puede que se arrepienta de ellas, o no, pero parece ser que sí es una película muy interesante, que yo amo, porque amo esta trilogía pero no podría escoger entre la de coda y la original, ¿de acuerdo? me parecen dos películas fantásticas, que son la misma, vista de otra manera con unos pequeños, bastantes, algunos momentos pues están omitidos se cambian de orden, etcétera y a mí, eso sí, yo le daré un puntito interesante a la nueva versión que es que esta versión es mucho más fácil de ver a nivel de ritmo es decir, esta película creo que es mucho menos densa que la original sin ser quizá tan profunda, no sé si explicarme así pero por lo menos es bastante más ágil teniendo en cuenta que es una película muy larga pero que no te cuesta ver y que entiendes más fácil vaya, la original puede que fuese más profunda pero porque tenía demasiados cabos sueltos o quizá el orden era más confuso yo creo que esta lo simplifica un poco si es una película, insisto, muy larga y sigue siendo una película de padrino nada es ABC, pero aún así creo que eso también es un puntito a favor The Godfather, Coda, la muerte de Michael Corleone se lleva una a más porque obviamente qué nota le iba a dar si no a este proyecto no he puesto nota el resto, como digo, porque no me parece que proceda nunca he hecho W surgen de mí el resto, como digo, es uno y el resto de memoria ideón en relación Gracias por ver el video.